Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Centro. Mi nombre es Giovanni Barrios y es un gusto que me acompañe esta tarde de martes, ya a la una de la tarde con 45 minutos, en estos momentos en redes sociales, a través de los medios nacionales e internacionales, se habla de la posible salida de Miguel Herrera como director técnico de la selección mexicana, después del altercado con el periodista Cristian Martinoli. Es lo que está trascendiendo en estos momentos, hasta el momento no hay una versión oficial, pero es lo que ha trascendido ya a través de los diferentes medios de comunicación. Este día organizaciones civiles como Impulsac, AC y Género 33 lamentaron la tala de árboles que hizo el libramiento, o que se hizo del libramiento Mico-Cuernavaca porque la afectación ambiental es considerable. Primero, porque se confirma una isla de calor que aumentará las temperaturas. Segundo, dejó de existir un área de mitigación y captación de agua. Lamentaron que la autoridad haya aceptado incluso hasta vehículos en compensación porque una empresa privada quitó árboles también a un costado de este libramiento que es lo que era antes el Club del Lago. Es decir, en total se quitaron como 3.500 árboles. Todo esto viene a impactar en materia de medio ambiente, viene a impactar en el cambio climático porque se tendría que sembrar cerca de 22.473 árboles, pero no hay un espacio para hacerlo. Por ello, han cuestionado pues esta obra donde lamentaron que la Profepa, la Semarnat y las autoridades encargadas de protección del medio ambiente no hicieron su trabajo preservarlo, al contrario, avalaron que se hiciera esta devastación de árboles, miles, miles de árboles que fueron cortados y vamos a escuchar. Pensamos que es muy pobre pensar que nada más porque no es un ecosistema conforme lo marca la biología internacional, entonces no tenga un valor. Si ponemos, es lo mismo que decimos, si las especies entonces no son nativas, si son introducidas, entonces ya no valen. Si no es un ecosistema la existencia mismo de los árboles y de las especies que en él van a depender, entonces ya no vale. Regreso, me parece muy pobre pensarlo así. Efectivamente, cuando existe una... les voy a comentar una cosa muy importante en este sentido. Cuando inició la tala, estábamos en plena etapa de que las aves se aparean y anidan. México posee el 10% de las aves del mundo, del mundo están en México. El estado de Morelos, en su totalidad, tiene casi el 40% de esa cantidad de aves. Estamos hablando de más de 400 especies de aves que habitan el estado de Morelos. Y cuando están anidando, les quitamos los nidos, les quitamos la casa, que aparte son los últimos refugios a los que pueden acceder en las zonas urbanas. Lo que tiene que ver con esto, que es el cambio climático, y en este caso particularmente el aumento de la temperatura por mayor nivel de asfalto. Y el segundo asunto lo vemos en relación al agua. La acumulación del agua en las carreteras y que en México, al día de hoy, aunque sea en otras partes del mundo, no hacemos uso de esa agua. Que nos permitiría que regresara a los mantos freáticos que le corresponderían por zona. Estas son dos de las cosas que consideramos muy importantes. La primera, tendría que responder el aumento de la temperatura. En consecuencia, tendría que haber obligado al gobierno mexicano, en cualquiera de sus tres órdenes, a aplicar lo que se conoce como medidas de adaptación o mitigación. Que como ya mencioné, son compromisos del estado mexicano al ser parte de convenios y tratados internacionales en relación a este tema. Es increíble que al día de hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no incorpore en sus planes, diseños de trabajo, las medidas de adaptación y mitigación. Estamos muy buenos para ir a otros lados del mundo a firmar acuerdos y decir que somos especialistas en cambio climático. Particularmente el estado de Morelos. Perdón, ¿en dónde? Entonces, las medidas de adaptación y mitigación pueden ser de dos tipos en el caso de las carreteras. Uno, contar con muros verdes o muros naturales verdes que nos van a permitir que esa temperatura no suba tan violentamente como lo hemos estado viendo, sino que haya un cierto equilibrio, por lo menos en las zonas que son de su confinamiento. Y por otro lado, regreso a lo mismo que tiene que ver con el agua. ¿Cómo asegurar que el agua no se vuelva a perder y que luego las colonias lo viven? Porque entonces se viene el río desde la carretera y se va directo a la colonia, sin importarlo si están inundando la colonia. Y precisamente también los vecinos cercanas a esta zona donde se hizo esta devastación empiezan a reaccionar un poco tarde, pero al menos Satélite lo hace y frenó los trabajos de Tala, de los árboles. Adelante, Itzel Galván. ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas tardes. Buenas tardes también para el audio. Efectivamente, hoy algunos vecinos de la colonia Satélite impidieron que continuaran con los trabajos de Tala de Árboles que han ya iniciado desde hace varias semanas los trabajadores de la ampliación de la autopista México-Cornabaca, llamado Paso Express. Y es que hoy los vecinos de la colonia Satélite, de la colonia Satélite en la zona sur, que esto es la calle Gladiola, señalaron que desde las primeras horas de hoy iniciaron los trabajadores con la Tala de Árboles en la zona, lo que generó inconformidad en varios de los vecinos y optaron por impedir que estos trabajos continuaran. Una de las vecinas, Leticia Arroyo Trujillo, señaló que ella tiene una estancia infantil justo en la zona en donde iniciaron la Tala de Árboles y incluso pues corrían riesgo los pequeños quienes entraban a esta instancia durante la mañana, por lo que pues procedieron a impedir que esta Tala continuara. Escuchemos. El medio ambiente, cuidar los árboles, ellos al entrar hoy por la mañana pues con tristeza veían y decían, ¿no?, que qué estaba pasando. Les tuvimos que explicar que estaban cortando los árboles pues porque iban a hacer una carretera y ellos pues se les veía su carita de angustia de ver cómo caían las ramas y los padres de familia de veras no están aquí ahorita a un lado de mí, pero lloraban, entraban mamás llorando diciendo que no era posible que estuviera pasando esto. Los niños a la hora del recreo gritaban, no corten los árboles, no corten los árboles. Y de verdad es una tristeza, ¿no?, que nuestro gobierno, aunque nos digan que van a plantar más árboles, sabemos que lo van a hacer porque, bueno, hay muchas cosas que dicen y claro que sí las cumplen. No tenemos nada en contra de que nuestra ciudad crezca, pero creo que es más importante un árbol que una carretera. Esto es parte, Giovanni, de lo que señaló Leticia Arroyo, quien es vecina de la colonia Satélite. Por otra parte, también denunciaron que los trabajadores quienes realizan esta tala para la construcción del Paso Express llegan amparados en un convenio, en un documento que fue supuestamente firmado por varios vecinos de esta colonia que autorizaban llevar a cabo esta tala. Sin embargo, pues tuvieron acceso a esta lista, a este documento, y afirmaron que no conocen a la mayoría de estas personas que están, pues, supuestamente autorizando esta tala de árboles. Entonces, asimismo, se anexa en ese documento algunos teléfonos de cada uno de estos vecinos que autorizaron. Optaron hoy también por llamar a esos teléfonos, comunicarse con ellos, y afirmaron que muchos, pues, no los contestan, no conocen a los vecinos, o algunos que sí llegan a conocer, pues, no son ni siquiera de esta colonia Satélite. Por lo que afirmaron, van a montar algunas guardias, van a hacer acciones para impedir que esta tala continúe, por lo menos en la zona de Satélite, pues, afirmaron que ya desde hace varios días, varias semanas, pues, esta tala ha destruido gran parte de varias colonias de Cuernavaca, precisamente por la construcción del Paso Express. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias, Itzel, y de verdad ha sido dramática la narración de la maestra. Fueron los niños, los niños que gritaban, no corten los árboles. Vaya ejemplo, y vaya jalón de orejas que le dieron a las autoridades, los pequeños. Esto se ha venido denunciando, esta tala inmoderada que hicieron, más de 3.500 árboles, muchos con años de antigüedad, porque, aparte de captar agua, aparte de dar oxígeno, pues, eran un lugar donde también las aves anidaban y había otras especies, pero esto poco les importó a las autoridades y no dieron ninguna explicación. Simplemente llegaron con las sierras y cortaron, y hoy los niños reaccionaron. Elementos de la policía detuvieron a un hombre por tentativa de homicidio, esto en la colonia José López Portillo, del municipio de Jutepec. Fue a las 30 horas de esta madrugada que se reportó el número de emergencia 066 que sobre la calle Las Palmas de la colonia José López Portillo de Jutepec se encontraba una persona lesionada por arma de fuego. La policía y paramédicos del escadón de rescate de urgencias médicas se acudieron al lugar donde encontraron a un hombre, pues sí, efectivamente, con una lesión a la altura de la frente. Mientras que prestaban la atención prehospitalaria, manifestó que momentos antes se había acudido a un predio de su propiedad, ya que estaba siendo invadido por un hombre de edad avanzada. Al reclamarle, esta persona sacó un arma de fuego y le disparó. Posteriormente fue trasladado al Hospital General de Cuernavaca para su atención médica correspondiente. Fue en la calle Rancho de Las Palomas de la misma colonia que se ubicó a un hombre que coincidía con las características referidas por parte afectada y se percataron que a la altura de la cintura traía un arma. Los oficiales detuvieron a quien dijo llamarse Benito, de 75 años, vecino de la colonia Empleación Chulavista de Cuernavaca, a quien se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo escopeta, la cual cuenta con empuñadura de madera y fue puesto a disposición del fuero común por tentativa de homicidio. La Procuraduría General de la República, la PGR, consignó a una persona ante el juez séptimo de Distrito del Estado de Morelos por el delito contra la salud en modalidad de posesión de metanfetaminas con fines de comercio. De acuerdo con el expediente, el inculpado fue detenido por elementos del mando único y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en posesión de 40 pastillas de metanfetaminas, de las cuales 30 eran de color morado y 10 de color negro. La averigación previa, consignó la Supercuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y bueno, pues esta persona fue enviada al Cerezo Morelos. Un usuario de la red social Facebook subió un video donde se ve que un policía de Itlaxcala advierte al propietario del teléfono celular de manera intimidante que ya es delito grabar. Al percatarse que lo filmaban momentos después, pues que cree que hizo, rompió el teléfono. ¿Sabes que es un delito? Ah, ¿y tú qué me estás grabando, güey? Yo sí puedo, yo sí puedo. ¿Y sabes que es un delito ya? ¿Sí sabes? Ey, tranquilo. ¿Sí sabes? ¿Sale? ¿Sí sabes? Por eso, sí sabes que es un delito. Oiga, poli. ¿Sí? ¿Sí sabes que es un delito? Tranquilo. Te puedo agarrar tu celular y te lo puedo aumentar, te lo puedo quebrar, ¿sale? Porque ya es un delito. ¿Sí lo sabías? ¿Sí lo sabías? Una vez más se registró un incidente entre policías del Distrito Federal y personas que se les conoce como vagoneos porque venden al interior de los vagones del metro. En esta ocasión, los pasillos de la estación del metro Valderas fue el escenario de este enfrentamiento donde hubo varias personas detenidas. Se trata de un video que aparentemente fue grabado el fin de semana y se observa como vendedores informales pues empiezan a enfrentarse con policías. Primero los provocan y después de la provocación pues viene la detención, vienen reclamos, pero ahí está lo que ha ocurrido. Pues este fin de semana no es el primer enfrentamiento que se da entre policías vagoneros o entre propios vagoneros por la disputa del territorio y la venta dentro del metro. La Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y Servicios de Administración Tributaria del SAT descubrieron pasta de cocaína de 16 tambos los cuales supuestamente traían pulpa de mora natural congelada y empacada. El cargamento constituido por 120 tambos con 24 mil kilos de pulpa provenía de Colombia y llegó al puerto de Manzanillo, Colima. Una vez que la sustancia pasó a estado líquido fue posible sostener muestras de la mercancía encontrando que en la mercancía de 16 tambos estaba conformada por pulpa de mora, agua y pasta de cocaína señaló el SAT en un comunicado de prensa. Elementos de la Policía Federal realizaron un hallazgo en un predio donde se cultivaba marihuana transgénica así es, este está ubicado en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco, informó la Comisión Nacional de Seguridad y de acuerdo con esta comisión pues el hallazgo se hizo cuando los agentes hacían patrullajes de seguridad vieron un invernadero con tres naves con marihuana genéticamente modificada dos de las naves tienen una superficie de 2.200 metros cuadrados otra 1.800 con plantas madre que fueron mejoradas genéticamente para la clonación los agentes localizaron alrededor de 7.000 plantas de marihuana de diferentes tamaños y establecieron un cerco de seguridad cerca del lugar también por este operativo la Policía Federal detuvo a 25 personas de las cuales 22 son de nacionalidad colombiana y 3 mexicanas de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad un colombiano era el responsable de esta clonación y crecimiento de las plantas voy a la pausa es breve, no se vaya Zona Centro Periodismo Comprometido Un equipo de profesionales lo mantienen bien informado las 24 horas del día síguenos a través de www.zonacentronoticias.com y no te pierdas nuestra emisión de televisión a la 1 de la tarde y a las 6 nuestra emisión radiofónica por 96.5 de FM síguenos a nuestro Twitter arroba Zona C Noticias y nuestro Facebook Zona Centro Noticias ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfocame en la solución Centro Óptico y de Entrenamiento Visual Visítanos en Avenida Díaz Ordaz 107 Colonia Capancingo de Cuernavaca La atención personalizada del Dr. Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica la cual la plataforma nos mide los receptores posturales los receptores posturales consisten en los pies la boca y los ojos Llámanos al 314-1772 Clínica Enfoca a la Única en Cuernavaca Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida lo haces porque te imaginas que va a ser único Pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste Hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias Llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste Porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables Y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Porque solo una vez que lo has vivido entiendes que nada te lo hará olvidar nunca Que será para siempre Esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos Morelos Vívelo para creerlo Zona Centro El poder de la información Gracias por continuar con nosotros Mire usted Le comento que hoy Melina Yañez Quien es encargado de despacho de la delegación del trabajo en Morelos Expresó que actualmente Existen cerca de 70 procedimientos en contra O en lo que va del año En contra de empresas que han incumplido Con las normas laborales Que van desde incumplir con la seguridad Dentro de las empresas Hasta algunas prestaciones Tan solo en el mes de junio Más de 25 empresas fueron multadas Con un monto global de 5 millones de pesos Aunque varias empresas recurrieron a la defensa legal Al amparo Pues prácticamente tendrán que pagar Estas multas Por incumplimiento Tenemos revisiones periódicamente Estamos hablando De un aproximado de 70 sanciones Bueno, sentencias condenatorias Que hemos aplicado aproximadamente En lo que va de este año a las empresas ¿Los motivos más o menos? Son motivos varios Son motivos desde que No pusieron el tipo de luz adecuada En algún centro de trabajo En alguna área No hicieron modificaciones A sus contratos de trabajo Tal cual las actualizaciones Tienen que realizarse conforme a la ley No registraron sus listas De constancias de habilidades Cosas por ese estilo ¿Estos están en sentencia condenatoria? Es decir, lo tienen que pagar ya O sea, ya no hay de otra No, todavía tienen dos recursos Que sería el recurso de revisión No ante mí Bueno Lo presentan en la delegación Y resuelve mi super jerárquico Y el juicio de nulidad Que ya sería en el Tribunal Federal De Justicia Fiscal y Administrativa En el caso de los dos recursos Tienen un término de 15 días Para interponerlos En esa etapa están Y de los que ya No tienen de otra Para pagar ¿Sí hay también o no? Sí, obviamente Hay algunas empresas Que pues pierden los juicios Por ejemplo Este En junio Se ganaron 26 juicios Aproximadamente Son empresas Que todavía tendrían El recurso de juicios De amparo Pero en el caso De que pierdan el amparo Tendrían que pagar las sanciones Y es que hoy Los delegados Ofrecieron una conferencia De prensa También lo hizo El delegado del Infonavit De Morelos El Asipo Blanco Quien mencionó Que con el programa Hogar A tu medida Para apoyar a las personas Con discapacidad Pues Se van a otorgar créditos ¿Cuáles son los requisitos? Tener 116 puntos Una relación laboral vigente Y acreditar la discapacidad Destacando que en Morelos Se tiene un censo De 3.674 personas Que pueden acceder A este crédito Una vivienda Que está adaptada Para personas con discapacidad El propio delegado También explicó Que existen 950 viviendas Abandonadas De las cuales 150 ya fueron recuperadas Por el Infonavit Y ya están en manos De esta dependencia Y también Que hay 2.500 casas Que pueden ser perdidas Por los derechohabientes Porque se vencieron Sus créditos Dejaron de pagar ¿Cuál es la principal Causa? Que pierden su trabajo Nosotros tenemos Un promedio De viviendas Deshabitadas Abandonadas De casi 950 Todavía no llegan No tenemos La última actualización Probablemente llegan A mil Empezamos nosotros Con un stock De 400 Viviendas Obviamente Como todo proceso Empezamos De menos a más Pero ahorita Ya tenemos vendidas Más de 150 Entonces Son 150 viviendas Que ya están Reintegradas Al inventario Que ya están Ocupadas Por otro Derecho habiente Y que son Focos rojos Que se van Apagando Y son Desarrollos Habitacionales Que se van Saneando Yo estoy seguro Que al terminar El año Terminaremos Con ese Stock de 400 Y iremos Por todas Las demás Hasta donde Se nos Permita Y Eso hablamos De viviendas Abandonadas Créditos Vencidos Tendremos Unas 2500 Pero Nosotros Tenemos Una cobranza Social Es decir Hasta el último Momento Que puede hacer La adjudicación Hablando del tema Jurídico El derecho De viviente Puede llegar Y pagar Y en ese Momento Todo causa Anulidad Entonces Mientras no sea El tema De adjudicación Nosotros Solamente Contamos Con ese Stock La sección 22 Del sindicato Nacional Trabajadores De la educación Encabezada Por su secretario General Rubén Núñez Realizó Una marcha Masiva Convocada Para protestar En contra De la Reestructuración Administrativa Del instituto Estatal De educación Pública De Oaxaca Pues aquí Los maestros Hay que decirlo Estuvieron acompañados Por representantes De 26 secciones Magisteriales Adheridas a la Coordinadora Nacional Trabajadores De la educación Es decir Allá En Oaxaca Las cosas Se están poniendo Complicadas Con los maestros Cerca de 200 Jóvenes Integrantes Del movimiento De aspirantes De educación Superior Marcharon También Del metro Normal A las inmediaciones De la Secretaría De educación Pública Ubicadas En la calle República De Brasil Colonia Centro Para exigir Que se les Asigne Lugar En una Universidad Pública Los rechazados Protestan Contra las Políticas De selección De las Diferentes Instituciones Educativas Mismas Que señalan Como excluyentes Asimismo Exigen Que se Incremente La matrícula De las Universidades Para garantizar Mayor acceso A los Aspirantes El contingente Marchó Por la Calzada México Tacuba Avenida Hidalgo Eje Central Y calle Belisario Domínguez Anoche Interpol México Y la Policía De Investigación Criminal Detuvo A un Presunto Homicida Que estuvo Involucrado En un Asesinato En el Año 2011 Adelante José Luis Rojas Así es Giovanni Seguidores Muy buenas Tardes Mil Ajentes De Interpol México Y de la Policía De Investigación Criminal En una Acción Coordinada Lograron Capturar En la Ciudad México A Salvador Magaña Caso De 34 años Acusado De dar Muerte A golpes En el Estacionamiento De Plaza Platino Localizada Esta En la Esquina Que forman Las calles Díaz Rodás Y Teopanzolco De la Colonia Cantarranas Aquí En la Capital Del Estado Ayer Por la Noche Se logró Conocer Que Salvador Magaña De Ocupación Comerciante Fue detenido El cumplimiento De una Orden De Aprevención Derivada De la Causa Penal J.C. Yagonal Dos Veinticuatro De Acusado De haber Dado Muerte Adorelio Martínez Según Esta Causa Penal El crimen Se registró La madrugada Del Trece De Junio Del Año Dos Mil Once En el Estacionamiento De la Estrada Plaza Comercial En Donde Por Igual Se El Legendario Mítico Integrante De Una Banda La Banda Los Carrizos Este De Tepito Gustavo Aguilar Martel Es Una Persona Que Ha Adquirido Fama Por Dedicarse A Delinquir Y Vaya De Que Forma Le Conocen A Gustavo Aguilar Martel Como El Mayer El Fue Detenido La Semana Pasada En Tepito Ciudad De México Otra vez Una De Tantas Que Lleva Pero Esta Persona Se Hizo Famosa En Los Años Setentas Porque Participó En El Robo A Las Casas De Los Ex Presidentes Luis Echeverría Y José López Portillo También Estuvo Involucrado En Los Asaltos A Los Domicilios Del Ex Regente Del Instituto Federal Ernesto Uruchurtu Y El Ex Fútbolista Hugo Sánchez La Procuraduría General De Justicia Del Distrito Robados Las Autoridades Colombianas Con el Apoyo De Ecuador Capturaron En El Sur Del País Al Segundo Cabecilla Del Frente 48 De Las Farc Quien Además Es Acusado De Ser Uno De Los Nexos Entre El Cártel De Sinaloa Y Esa Guerrilla Así Lo Están Informando Fuentes Oficiales Se Trata De Una Persona Que Identifican Como El Loco Quien Fue Capturado En la Zona Rural Del Departamento Colombiano En Putumayo Frontera Con Ecuador Señaló En Un Comunicado El Ejército Colombiano Aunque No Precisa El Nombre Del Detenido Solamente El Apodo Sin embargo Las Fuerzas Armadas De Ecuador Señalan A Y Miren Esto Ha Causado Indignación Se Trata De Una Mamá Con Su Hijo El Pequeño Tiene Síndrome De Down Pero Pues Lo Metió Una Lavadora Gran Polémica E Indignación En Redes Sociales Ha Suscitado La Publicación De Una Mujer Que Compartió En Su Perfil De Facebook Una Fotografía De Su Pequeño Hijo Con Síndrome De Down Encerrado En Una Lavadora Fue Interrogada Por La Policía Después De Publicar La Fotografía Del Pequeño Encerrado En La Máquina Ella Asegura Que Se Trata De Una Broma Y Que Al Pequeño Le Encanta La Lavadora Sin Embargo Los Vecinos De La Mujer No Dan Crédito A La Imagen Del Niño De Dos Años Y Medio Metido En El Electrodoméstico Mientras La Mano De Un Adulto Sujetaba La Puerta Y Hay otro video De Esta Misma Mujer Es Una Mujer Identificada Como Courtney Tiene 21 Años De Edad Y Pues De Igual Manera Metió A su Hijo A La Lavadora Pues También Pues Aventó A su Hijo Al Brincolín En El Incidente Con Este Brincolín Ocurrió En Un Restaurante De Escocia Ahí Fue Grabada Por Más De Que El Pequeño Intenta Ponerse De Pie Ella Se Le Impide La Joven Pues Después Toma Al Niño De Un Tobillo Lo Arrastra Por Todo El Castillo Inflable Y Posteriormente Vuelve A Brincar Cerca De Él Pues El Video Fue Subido A Youtube Desde El Pasado Viernes Y Por Supuesto Esto También Está Ocasionando Pues Indignación Entre La Sociedad Una Mujer También Con Su Pequeño Hijo En Brazos Pues Lamentablemente Cayó Al Ser Tragada Prácticamente Por Las Escaleras Eléctricas De Un Centro Comercial En China Pero La Mamá Alcanzó A Salvar A Su Pequeño Xiang Lujian De Treinta Años Estaba Ascendiendo Con Su Hijo De Dos Por Las Escaleras De Este Centro Comercial En Allá En China Pero Había Una Un Sistema Mecánico Una En La Escalinata Había Una Lámina Metálica Ubicada En El Piso Pero No Estaba Bien Asegurada Fue Tragada Prácticamente Pero Antes Alcanzó A Poner A Salvo A Su Hijo Lanzándolo Hacia Adelante Donde Se Encontraba Personal Del Complejo Que Intentó En Vano Ayudar A La Madre Y Miren Usted Este Video Se Trata De Un Enlace Nupcial Pero Miren Que Termina Una Feliz Novia No Pudo Disfrutar Su Propia Fiesta De Bodas Luego De Recibir Un Brutal Golpe En La Cabeza Nada Más Ni Nada Menos Que Por Parte De Su Nuevo Esposo Tras Ser Ovacionados Al Entrar Al Salón Donde Se Realizaría La Recepción Los Recién Casados Se Disponían A Abrir La Pista De Baile Pero Un Mal Cálculo En Las Piruetas Del Alegre Novio Provocó Que Su Pareja Terminara Besando El Suelo De Acuerdo Con La Descripción Del Video Difundido En Redes Sociales El Golpe Fue Tan Fuerte Que La Mujer Llegó A Perder El Conocimiento Zona Centro Periodismo Comprometido Tienes Problemas Visuales Y De Postura Corporal Centro Óptico Y De Entrenamiento Visual Visítenos En Avenida Díaz Orda 107 Colonia Capancingo De Cuernavaca La Atención Personalizada Del Doctor Andrés Vivanco Te Ayudará A Corregir Tu Problema Visual Y Postural Después De Hacer La Medición En Una Plataforma Posturométrica La Cual La Plataforma Nos Mide Los Receptores Posturales Los Receptores Posturales Consisten En Los Pies La Boca Y Los Ojos Llámanos Al 314 17 72 Clínica Enfoca La Única En Cuernavaca Un equipo De Profesionales Lo Mantienen Bien Informado Las 24 Horas Del Día Síguenos A Través De www.zonacentronoticias.com Y no te pierdas Nuestra emisión De Televisión A La Una De La Tarde Y A La Seis Nuestra Emisión Radiofónica Por 96.5 De FM Síguenos A Nuestro Twitter Arroba Zona C Noticias Y Nuestro Facebook Zona Centro Noticias Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida lo haces porque te imaginas que va a ser único pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste Hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias Llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste Porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables Y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Porque solo una vez que lo has vivido entiendes que nada te lo hará olvidar nunca Que será para siempre Esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos Morelos, vívelo para creerlo Zona Centro El poder de la información Ayer estuvo de visita uno de los aspirantes a la dirigencia nacional del PAN Estuvo aquí en Morelos, Javier Corral Pero aprovechó para denunciar que hay dados cargados a favor de otro de los candidatos El también senador de la república con licencia ofreció Pues durante su visita algunas declaraciones ante la prensa Explicó que el partido Acción Nacional Pues se está de alguna manera contaminando dentro de su proceso Porque se está favoreciendo a otro de los candidatos Señaló que deben contar con un padrón confiable Como el partido siempre ha exigido en las elecciones constitucionales Ahora debe garantizarse que al interior del PAN Que el padrón sea limpio y que no esté amañado Indicó que el mismo partido Acción Nacional debe dar prioridad a la transparencia Rendición de cuentas A la racionalización de los gastos A la formación básica de los militantes Y al combate de la corrupción dentro del mismo partido Hay que recordar que todo se va a decidir en una jornada interna del PAN El próximo 16 de agosto Sí, claro, nosotros hemos dicho que en estas condiciones competiremos O sea, nosotros desde el principio hemos dicho En estas condiciones decidimos competir Y por supuesto que eso es de lo que se trata la rebelión de las bases Pues como vemos un ambiente de inequidad Canteado En donde vemos que hay Muchos dados cargados, ¿no? Como se dice Pues es por eso que hemos convocado una rebelión De lo contrario Pues hubiéramos invitado al Festival de la Democracia el 16 de agosto No, hemos dicho vámonos contra esta cargada y estos fenómenos Y vamos a superarlos Bueno, si perdemos ya perdimos y reconoceremos si perdimos Lo que no aceptaremos es que además De estos procesos de afiliación masiva Se vaya a intentar hacer acarreos indebidos Porque ahí sí nosotros vamos a documentarlo todo Vamos a preparar una red que vigile el proceso del 16 de agosto No vamos a permitir acarreos Coacción o compra del voto Y ahí sí, si se producen fenómenos Independientemente del resultado Nosotros vamos a impugnar Esta mañana habitantes de la colonia Ocotera de Cuernavaca Denunciaron el presunto tráfico de influencias Del magistrado Alberto Estrada del Tribunal de lo Contencioso Al haber promovido una acción legal Es decir, fue juez y parte Para evitar que la Ruta 12 pasara fuera de su domicilio Marta Leticia Aldair Rivera Quien es habitante de la colonia Explicó que desde hace 30 años La Ruta 12 brinda el servicio A esta colonia Pero desde hace dos años Llegaron a vivir a la zona La abogada Yolanda Rueda Romero A quien promocionaron recientemente Como juez de paz en la capital Y su esposo A quien ubican como magistrado Pero ambos Como tienen automóviles Pues les estorba que las rutas pasen Por eso, sin decir nada Realizaron un juicio Al cual les dieron la razón Y ahora Pues la Ruta 12 No puede pasar por esta zona El conflicto se agravó Porque desde hace dos semanas Pues las rutas dejaron de pasar Por las calles Pino, Acacias Y les mandaron todavía patrullas Para evitar que pasaran Esto generó la inconformidad De más de 100 familias Y salieron a bloquear ayer Llegó a vivir una persona De nombre Yolanda Rueda Romero Que su esposo se llama Jorge Estrada Y no tengo bien seguro Pero se menciona Que es magistrado Cuando llegaron ellos Pues este Tienen automóvil Y aparte de que tienen automóvil Pues sienten que ellos No necesitan el servicio De la ruta Y tampoco les parece Que transite la ruta Por su calle Ellos viven en calle Acacias Y no les gusta Que porque estorban Que porque esto Viles de pretextos Cuando nosotros En 30 años Nunca nos hemos quejado Ahora ya Subió el índice De gente que vive En la comunidad Y requerimos El transporte Hacia la parte norte Por la gente De la tercera edad Porque los niños En las madrugadas Que se van a la secundaria A las escuelas Entonces si es bueno Que suban A la parte norte Y den el servicio Desde allá Pues esta persona Se inconformó Pienso yo Que por ser magistrado Y tener los conocimientos Me interpuso una demanda En el juzgado De lo contencioso Por tener amistades O no sé por qué Fallaron a su favor Este cuando a nosotros No nos dieron conocimiento De que había una denuncia De que había un requerimiento De este De la ruta Para que hubiera solicitado La ampliación de la ruta O sea Nunca se nos dio A conocer nada Pues este Nos dejaron volando Tiene aproximadamente Una semana Que la ruta Ya no quiere entrar Porque el servicio Las patrullas De transporte público Les quitaban las placas Los infraccionaban Se querían llevar Las rutas al corralón Entonces fue A consecuencia De todo esto Que nos manifestamos No sé es válido Que una sola persona O dos Por mucho Que se No quieran a la ruta Estén afectando A 100 familias Entonces Es por ello Que nos manifestamos El día de ayer Ahorita nos citaba El secretario De gobierno Para que dialogáramos Con el subsecretario De transportes Y llegar a un acuerdo Este Ya Ellos van a ir A hacer una visita A la comunidad Para ver Las necesidades De la ruta Cuántas Gente Quien necesita La ruta Y Qué es lo que Se va A proseguir Para que nos den Un buen servicio De Ellos nos dan De aquí al viernes Para tenernos Una solución Si no Pues entonces Ya tomaremos Otras medidas Como lo hemos estado Haciendo ¿No? Este Tapar la avenida Universidad O la federal No sé Ya este Mi comunidad Se pondrá De acuerdo Y ya tomaremos Las medidas Es importante Señalar que Este conflicto De la ruta Doce Llegó a su Punto máximo Ayer por la noche Porque Un vecino Perdió la cabeza Y empezó A agredir A sus propios vecinos Mandó a dos Al hospital Esto obligó A la autoridad Finalmente a intervenir Hoy tuvieron un diálogo Y acordaron Que el próximo viernes Van a hacer un recorrido Para ver Cómo pueden solucionarlo Aumentan los feminicidios En Morelos Adelante Itzel Galván Efectivamente Giovanni El comité Contra el feminicidio En Morelos Afirmó que Durante las últimas semanas Se ha recrudecido La violencia Contra las mujeres Y hasta el momento En lo que va del año Se han registrado Veintiún casos De feminicidio En la entidad Ixló el cielo Preciado Quien es coordinadora De este comité Señaló que Se ha dado Seguimiento A este tipo De casos Y hasta el momento Pues han documentado Veintiún feminicidios En toda la entidad En diversos municipios Sin que hasta el momento Cuando menos En los del dos mil quince Haya sido justicia Y se haya encontrado Con los responsables De estos asesinatos Manifestó Que han seguido El trabajo Del Instituto Nacional De las Mujeres Y el Instituto Estatal De las Mujeres Y afirmó Que los trabajos Que han hecho O han intentado hacer Pues no han sido Efectivos para prevenir Este tipo de hechos De feminicidios Erradicar O atender La violencia Contra las mujeres Por lo que Afirmó Pues es necesario Emitir la alerta De violencia De género En la entidad Morelense Escuchemos Y que no es contundente O que no No es de verdad A fondo Los cambios Pues bueno Las mujeres Siguen siendo asesinadas Y creo que cada vez De manera más brutal Y este Inclusive Se identifica Pues a los agresores En el caso De la defina de semana Nadavía ni siquiera Sabemos quién es Este Quiere decir Que la fiscalía Tiene mucho que hacer Y pues bueno Creo que Siguen sin coordinarse El gobierno El estado Y sigue sin dar resultados ¿Sigue el alto grado De impunidad En los casos Que van En lo que va del año En lo que va del año Y en lo que va de muchos años Y sigue la impunidad Y pues bueno Ni siquiera son detenidos O Este O identificados Y pues siguen libres Y que están identificados Este Veo O leo notas En donde son Castigados Pero por homicidios Simple No por feminicidios Esto es parte Giovanni De lo que señaló Ixlo El cielo preciado Coordinadora De la comisión Contra el feminicidio En la entidad Morelense Hasta aquí mi reporte Giovanni Gracias Itzel Muy buenas tardes Pues ahí lo tiene Y si efectivamente Sigue sin identificarse A una víctima A una mujer Del fin de semana Personal de la policía federal Aseguró una fuente Radiactiva Utilizada para Radiografía industrial Que era transportada Sin los permisos Correspondientes En un vehículo Pick up En Tamaulipas Durante las labores De seguridad Inspección Y vigilancia En carreteras De la entidad Del operativo Verano 2015 Los federales Detectaron la unidad Con camper Cuando circulaba La altura El kilómetro 006 De la carretera Ciudad Valle Estampico En el tramo Libramiento Poniente En la revisión Del vehículo Localizaron esta caja De fierro fijada Al piso Que contenía Una fuente De radiación Con iridio 192 De la cual No portaban Los documentos Que acreditaran Su procedencia Legal Y traslado Desafortunadamente Se registró Un incendio En la central De Abastos De Puebla Esto desde anoche Dejó Daños materiales Así lo confirmaron Las autoridades municipales Y estatales De protección civil Jesús Rodríguez Morales Director general De protección civil Estatal Informó que cerca De las 11 de la noche Reportos ciudadanos Dieron a conocer Este incendio En la avenida Circuito Interior Se y carretera Vía Corta Santana Donde se localiza El área de almacenamiento De cajas de madera Tarimas y cartón Al lugar Arribaron los cuerpos De emergencia Personal y cuerpos De bomberos Quienes intentaron Apagar el incendio El cual después De más de dos horas De trabajo Lograron controlar Hasta el momento Se desconocen Las causas Que originaron El fuego El cual se concentró En un área De poco más De mil metros cuadrados De la zona De almacenamiento De las cajas Sin alcanzar La zona de perecederos Ni los locales Donde se expende ropa Mire Intentó hacer un truco Pero salió mal El intento fallido De un holandés Que trató De hacer un truco Al estilo de Hollywood Terminó Con la destrucción De su coche Y varias costillas Fracturadas El hombre Quiso superar Una sección De cinco metros De la carretera Sin esperar A que el puente Levadizo Se cerrase Pero calculó Mala velocidad Se estrelló Contra la estructura Del puente Y cayó Al agua El tráfico Estuvo bloqueado Varias horas Hasta que los rescatistas Sacaron el coche Del agua Ahí lo tiene Autoridades del Instituto Mexicano Del Seguro Social En el estado De Coahuila Informaron Que el martes Pues despidieron A un enfermero De la clica 51 De la institución De salud Quien está acusado De abusar sexualmente De una paciente De 18 años Los hechos Habían sucedido En el municipio De San Buenaventura Muy cerca De la ciudad De Monclova El pasado 20 de junio Y fueron denunciados Dos días después Ante el director Del hospital El doctor Francisco Gómez Imperial De acuerdo Con la información Emitida por el IMSS La paciente Acusa A este enfermero Desafortunadamente Un joven De origen extranjero Falleció La madrugada De un posible infarto Mientras compraba Una botella De agua En un puesto De dulces Ubicado En la esquina De Paseo Reforma Y la avenida Hidalgo En la colonia Centro de la Regación Cuauhtémoc A decir De algunos testigos El joven De aproximadamente 35 años de edad Solicitó ayuda En idioma inglés Y los policías Que se acercaron Para auxiliar No entendieron Lo que les dijo Otro factor Que mencionaron Los curiosos Fue que la ayuda Médica Tardó en llegar Por lo que el joven Murió sin recibir Los primeros auxilios Un hombre Logró robar Dos canastas De una tienda Donde venden Artículos de fibra Pero murió Después De que un Microbús Lo atropelló El sujeto Identificado Como Víctor Manuel García Solís Entró a robar A una Jarcería Pero El lugar Donde Este es un lugar Donde venden Cosas de plástico Cosas de De fibras Salió corriendo Para que no lo atraparan Este hombre Al momento De tratar De cruzar una calle Pues fue Embestido Fue atropellado Por un microbus Y pues lamentablemente Perdió La vida Voy a una pausa Es breve No se vayan Zona Centro Periodismo Comprometido Un equipo de profesionales Lo mantienen bien informado Las veinticuatro horas del día Síguenos a través De triple W Punto Zona Centro Noticias Punto com Y no te pierdas Nuestra emisión de televisión A la una de la tarde Y a las seis Nuestra emisión radiofónica Por noventa y seis Punto cinco De FM Síguenos A nuestro Twitter Arroba Zona C Noticias Y nuestro Facebook Zona Centro Noticias Tienes problemas visuales Y de postura corporal Enfocame en la solución Centro óptico Y de entrenamiento visual Visítanos en Avenida Díaz Ordaz 107 Colonia Capancingo De Cuernavaca La atención personalizada Del doctor Andrés Vivanco Te ayudará a corregir Tu problema visual Y postural Después de hacer La medición En una plataforma Posturométrica La cual la plataforma Nos mide Los receptores posturales Los receptores posturales Consisten En los pies La boca Y los ojos Llámanos al 314-1772 Clínica Enfoca La única en Cuernavaca Cuando eliges un lugar Para que sea parte De tu vida Lo haces porque Te imaginas Que va a ser único Pero hay lugares Que hacen que Todo lo que vivas Sea mil veces mejor De lo que imaginaste Hay lugares Que transforman Los planes En aventuras Extraordinarias Llenas de vida Llenas de sorpresas Son los lugares Son los lugares perfectos Para vivir Tus mejores momentos Morelos Vívelo para creerlo Hay información de último minuto Aquí le hemos presentado Esta historia Esta historia Donde fueron detenidos Dos personas Uno de ellos Policía Del mando único Adscrito A la unidad especial Del combate al secuestro ¿Por qué fueron detenidos? Están acusados De haber sido los responsables De asaltar A los invitados De una fiesta En el barrio De Hualupita Esta que se realizaba En un penthouse En una terraza Hoy finalmente Hay datos relevantes José Luis Rojas Adelante Así es Giovanni Seguidores Mira finalmente Por la mañana Se informó Que la fiscalía general Encontró Indicios suficientes Para consignar A los dos presuntos Resaltantes De los invitados De una fiesta La noche del sábado pasado Entre ellas El policía Del mando único En activo Adscrito A la unidad especial De combate al secuestro José Manuel M Por lo que junto Con su cúmplice O presunto cúmplice Este Roberto Fueron puestos La madrugada De este martes A disposición Del juez De control Juicio horario De ejecución De sanciones El que de un momento A otro Determinará Su situación Jurídica Es decir Si les dicta La prisión preventiva O los deja en libertad Sin embargo Esta mañana El director De investigaciones Y control De procesos De la Fiscalía Regional Metropolitana Ricardo Flores De Grado Explicó Que entre los indicios Que fueron determinantes Para que los dos Detenidos Fueran consignados Se encuentran El señalamiento Directo De tres de las víctimas Que denunciaron El robo El que fueron El que fueron Detenidos Estos dos sujetos Cerca del lugar De los hechos La coincidencia De la vestimenta Que señalan Los afectados Con la que traían Los imputados Al momento De ser capturados Y el vehículo En que viajaban Cunas características Fueron proporcionadas Por las víctimas Y que por igual Coinciden El funcionario El funcionario explicó Que los tres Denunciantes Señalan Que a uno de ellos Le robaron A punta de pistola 500 pesos Más de un teléfono Celular A otro 500 pesos Y al tercero Mil 850 pesos Además de que Al cometerse El delito Con lujo De violencia Utilizando Un arma De fuego Se tipifica Como delito Grave Por lo que Aseguró Este funcionario De la fiscalía General Que se aportaron Todos los elementos Para que el juez Me siguieron Los detenidos Que pudieran También tener Negocios En la Secretaría De Seguridad Ciudadana De Cuernavaca Y en la Comisión Estatal de Seguridad Para integrarlos A la carpeta De investigación Pues puso en claro Que el objetivo Es hacer valer La ley Demostrar Si esto es así Que los detenidos Son culpables Para que se les castigue Con todo de igual Pero también Demostrar Que si son inocentes Quieren en libertad Pero aclaró Que en este contexto No se va a solapar A nadie Por el hecho De que sea policía De tal o cual De corporación Sobre esto Luego de que Como usted ha informado La noche de este sábado Alrededor de las 23.40 horas Tres sujetos Allanaron el edificio Y localizaron La calle Lanzo Valle Número 304 Para asaltar A una veintena De personas Que se encontraban En el lugar En una fiesta Dos delincuentes También han sido detenidos Que son los que Están consignados Un tercer sujeto Habría escapado Con el botín Por lo que también Es buscado por la policía De investigación criminal Tanto en las filas Del mando único Como en otras corporaciones Giovanni Este es el reporte Gracias José Luis Por lo pronto Ahí lo tiene La autoridad Ha encontrado elementos Suficientes Para proceder En contra de ellos Para vincularlos A procesos Se tendrá que hacer Una audiencia De vinculación a proceso Ante un juez Pero por lo pronto Han encontrado Elementos Que acreditaran Pues que habrían participado O al menos Eso dice la autoridad Que habrían participado En este asalto Esta mañana Por el segundo día Consecutivo Abogados llegaron Hasta las puertas De Palacio de Gobierno Para poner Una ofrenda Una ofrenda floral Para recordar A su compañero Vicente Javier Albarrán Gómez Quien fue asesinado El pasado fin de semana En la calle Copalhuacán De la colonia Matitlán Ahora fue el abogado Pedro Vargas Prisiliano Quien a nombre de los litigantes Expresó que la delincuencia Sigue siendo Un tema pendiente Para las autoridades Encargadas De dar tranquilidad Paz a la ciudadanía Por lo cual exigieron Que se esclarezca el crimen Como ustedes saben El sábado pasado Fue asesinado Un compañero abogado Aquí en nuestra ciudad capital Seguimos padeciendo La inseguridad Seguimos padeciendo La inseguridad En todo nuestro estado Pero fundamentalmente A nuestro gremio Y hacemos un llamado Para que Nuestras autoridades Le pongan empeño A las investigaciones De los A los De los crímenes Que se han cometido A nuestro gremio Y sobre todo A la sociedad de Morelos Vamos a esperar El resultado De estas Averiguaciones De estas investigaciones La madrugada de lunes Aproximadamente A las Cero cero Treinta horas Ocurrió un ataque armado Realizado por un grupo De siete hombres Con armas de alto calibre Quienes abrieron fuego Contra varios policías Que se encontraban En un salón de baile En la cabecera municipal De Valle de Zaragoza Chihuahua El atentado dejó como saldo Tres policías muertos Quienes fueron identificados Como Gerardo De treinta y dos años Fernando de treinta y siete Y el director de seguridad pública Del municipio Juan Carlos Delgado Zúñiga De cuarenta y ocho El oficial Revisó las pertenencias De unas personas Que murieron En un accidente Entre un vehículo Particular Y un autobús De pasajeros En la carretera Acapulco Cihuatanejo Esto sin el consentimiento De las personas accidentadas Y sin permitir el acceso A la prensa Que se encontraba En el lugar Es decir Este policía de Guerrero Pues así revisó Maletas de personas Que fallecieron La madrugada del sábado En las fiestas tradicionales De Expo Comondú Fueron tocadas Por una ola de violencia Pues que desató Las más serias críticas Se desató una balacera Presuntamente Cuando un grupo De narcocorridos Enigma norteño Comenzó a tocar Una canción Dedicada al hijo Del Chapo Guzmán Esto habría desatado Una balacera Pero pues la autoridad Ha negado esto Dijo Se trató de un pleito Entre personas Pero no encontramos Ninguna Ojiva Ningún cartucho Que nos diga Que hubo una balacera Tres personas Que fueron detenidas En México Por posesión De dos fusiles Tipo M16 Con lanzagranadas Integrados Siete granadas Quedaron formalmente Puestas a disposición De la Procuraduría General De la República La PGR Detalló en un comunicado Que el Juzgado Primero de Distrito En materia de procesos penales Federal Dictó auto de formal prisión Contra tres de los detenidos Por esta responsabilidad En delitos de portación De armas de fuego Posesión de cartuchos Y uso exclusivo De las Fuerzas Armadas Las tres personas Que fueron detenidas Por elementos De la Comisión Estatal De Seguridad Ciudadana En el municipio De Jocotitlán Estado de México Estaban en posesión De dos armas de fuego Tipo M16 Con lanzagranadas Integrado Municiones Y siete Siete granadas Y mire usted Lo que ocurrió Con este Con este Entrenador Pablo Martel Entrenador Del Unión Santiago Se metió a la cancha Para darle una patada A Fabián Benedet Jugador Del Santa Silvina Esto En un partido De la Liga Federal B Disputado En Santiago Del Estero Argentina Martel Estaba muy molesto Por una falta De Benedet Hacia uno De sus jugadores Por ello Por ello Al minuto Treinta y nueve Del partido El entrenador Se vengó Sin embargo Sandro Manzanares Director técnico Del Santa Silvina Salió a defender A su futbolista Esta acción Recuerda Aquella que Protagonizó Javier Aguirre Cuando dirigía La selección mexicana En la Copa de Oro De 2009 Durante un partido Contra Panamá Ricardo Philps Intentó recoger Una pelota Que salió De la cancha Cuando el Vasque Aguirre Parecía que se Quedaba con ella Y dejó la pierna Para darle una patada Al jugador Panameño Zona Centro Periodismo Comprometido ¿Tienes problemas Visuales Y de postura Corporal? Enfocame En la producción Centro óptico Y de entrenamiento Visual Visítanos En la avenida De Azorda 107 Colonia Capancingo De Cuernavaca La atención Personalizada Del doctor Andrés Vivanco Te ayudará A corregir Tu problema Visual Y postural Después de hacer La medición En una plataforma Posturométrica La cual La plataforma Nos mide Los receptores Posturales Los receptores Posturales Consisten En los pies La boca Y los ojos Llámanos Al 314 1772 Clínica Enfoca La única En Cuernavaca Un equipo De profesionales Lo mantienen Bien informado Las 24 horas Del día Síguenos A través De www.zonacentronoticias.com Y no te pierdas Nuestra emisión De televisión A la 1 De la tarde Y a las 6 Nuestra emisión Radiofónica Por 96.5 De FM Síguenos A nuestro Twitter Arroba Zona C Noticias Y nuestro Facebook Zona Centro Noticias Cuando eliges Un lugar Para que sea Parte de tu vida Lo haces Porque te imaginas Que va a ser único Pero hay lugares Que hacen Que todo lo que vivas Sea mil veces Mejor De lo que imaginaste Hay lugares Que transforman Los planes En aventuras Extraordinarias Llenas de vida Y de sorpresas Que van más allá De lo que pensaste Porque entran En tu vida Como una avalancha De experiencias Inolvidables Y te das cuenta Que no es lo mismo Imaginarlo Que vivirlo Porque solo una vez Que lo has vivido Entiendes Que nada Te lo hará olvidar Nunca Que será Para siempre Esos Son los lugares Perfectos Para vivir Tus mejores momentos Morelos Vívelo Para creerlo Cuando eliges Un lugar Vivo 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 Gracias por ver el video. 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 Ricardo Torres Carreto señaló que en cuanto a la entidad se logró recabar que existen 84 mil 651 unidades económicas, es decir, establecimientos o negocios en la entidad dedicados tanto al comercio como la industria manufacturera, entre otros giros. Sin embargo, manifestó que en estos 84 mil 651 unidades laboran 297 mil 797 personas. Esto señaló, reflejó este estudio que se hace cada cinco años, que hay un mayor número de unidades económicas o de negocios en toda la entidad. Sin embargo, pues se ha revelado que hay menos gente ocupada en estos negocios, es decir, ha generado menor número de empleos comparados con años anteriores. Afirmó que esto, pues revela que hay un mayor número de negocios pequeños, de pequeñas y medianas empresas comparados con las industrias o empresas de mayor magnitud, por lo que afirmó esto ha reflejado el censo económico 2014. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias, Itzel. Ha llegado el momento de despedirnos. Les recuerdo, lo espero en punto de las seis de la tarde por 96.5 mañana en punto de la 1.30 por www.zonacentronoticias.com. Buenas tardes. Buen provecho. Buenas tardes.